La verdad es que llevo un año muy bonito, espero que el siguiente sea igual o mejor. ¿Sabéis lo que es o todavía es pronto? Es una nena. ¿Y sabéis ya nombres? Se llama Abril. Ah, sí, está todo super decidido. Todo super decidido. Madre mía, ¿te han dejado tomar parte...? No, es un nombre que ella, el primero lo elegimos de mutuo acuerdo, pero este nombre es un nombre que ella tenía desde chiquita, le gustaría que su hija se llamara Abril, entonces, Abril. Yo es que con los niños estoy muy feliz, la verdad que muchos me lo habían dicho, me lo dijo David, me lo dijo Rosana, Rosario, y cuando pruebas la experiencia con los niños, no es que sea mejor ni peor, es diferente. Los niños cometemos el error de sobreprotegerlos demasiado y evitarles que pasen por frustraciones, ellos son más inteligentes que nosotros en muchos aspectos.